¡Suscríbete al canal! 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 Tan bajo que no puede estar abajo de él, tan ancho que no puede estar afuera de él. A ver estas mujeres, ¿cómo es el amor de Dios? Gracias el amor de Dios. ¡Es el amor de Dios! Tan ancho que no puede estar arriba de él, tan bajo que no puede estar abajo de él, tan ancho que no puede estar afuera de él. ¿Hay hombres aquí? Estos hombres nos van a decir cómo es el amor de Dios. ¡Cómo es el amor de Dios! ¡El amor de Dios! El amor de Dios es maravilloso, 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 ¡Que se escuche en la Comunidad Santa Teresita! ¡¿Cómo es el amor de Dios?! ¡Como es el amor de Dios! Un aplauso fuerte, que se escuche muy muy fuerte.